20 años juntos y lo que nos queda y lo que hemos cambiado y lo que cambiaremos mira lo bien que estamos estaremos planes de pensión ciclo de vida te acompañamos y aconsejamos en cada momento laboral cucha hay otra forma es el protagonista de la jornada de hoy el fuerte viento que sopla en navarra y que es capaz de esto un tren de carretera como así se llama este camión articulado que ha volcado como el papel qué tal buenas tardes el viento seguirá soplando fuerte todo el día de norte a su máxima precaución por tanto además hoy les vamos a poner a examen al que se sometieron los 1700 aspirantes a las oposiciones para educador infantil sólo han aprobado 24 hemos recuperado algunas de las preguntas los sindicatos denuncian que el sistema de acceso es obsoleto y piden que se valore más la experiencia pedimos que que se planteen unas preguntas unos temarios por parte de la administración que publique la administración el temario que publique preguntas y respuestas con claridad en pamplona los votos de navarra suma y del psn permitirán sacar adelante la nueva ordenanza de la euskera anulando la aprobada por el anterior gobierno de h bildu pendientes de la situación de un surfista navarro en estado crítico tras desplomarse en islares en cantabria el joven de 26 años ha sufrido una parada cardiorrespiratoria cuando practicaba surf está ingresado en el hospital de cruces en baracaldo una vez más miles de voluntarios están a las puertas de supermercados recogiendo solidaridad para quienes más lo necesitan el banco de alimentos atiende cada mes a 23 mil personas y en nuestra ruta por la cuarta edición de los premios navarra televisión hoy visitaremos tres pueblos ejemplares tafaya roncesvalles y legarda optan este año al galardón los ganadores de las seis categorías los conoceremos el próximo miércoles en la gala de entrega y en deportes chim y ávila será una de las novedades en el 11 de arrasate para el partido del domingo frente al atlético el delantero argentino retorna al equipo tras la sanción robert ibáñez ha participado en la primera parte de una suave sesión de entrenamiento pero con más de un mes sin jugar parece imposible que esté disponible nacho vidal ni siquiera ha saltado al césped las noticias de navarra con blanca basiano alerta naranja navarra por rachas de viento que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en el pirineo la intensidad depende de la zona de la comunidad oral en principio la alerta se mantiene hasta las 10 de la noche por eso se pide retirar las macetas y objetos que pueden caer desde los balcones tener cuidado al pasar por zonas de arbolado y al conducir prestar atención a los golpes de viento bueno pues precisamente en tiebas a causa de las fuertes rachas de viento las autoridades piden precaución al volante de hecho en la p 15 a la altura de tiebas en sentido norte se ha producido el primer accidente por las fuertes ráfagas de viento en el lugar del suceso se encuentra a nuestro compañero sergio jiménez buenas tardes si blanca las fuertes rachas de viento dejan las primeras consecuencias aquí en la p 15 un accidente a la altura de kilómetro 76 han tenido que venir la policía foral patrullas de la vía de seguridad para atender a un tren de carreteras que ha volcado por las fuertes rachas de viento hay que recordar que no hay heridos y los bomberos van a ser los encargados de quitar este vehículo de la carretera también hay que recordar que navarra está en alerta naranja por fuertes rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora sólo 24 aprobados de las 1.700 personas que se presentaron les hablamos del examen para sacar una de las 11 plazas ofertadas para educación infantil en navarra el sindicato afabna pide un cambio en el sistema de acceso al empleo público de navarra las 1.700 personas que aspiraban a conseguir una de las 11 plazas en educación infantil tuvieron que responder a preguntas como estas según el artículo 21 de la ley de 1 de octubre la administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarlas en todos los procedimientos usted sabría responder sólo 24 han aprobado el examen para trabajar en guarderías con niños de 0 a 3 años es importante saberlo sí pero en el aula no lo voy a usar creo que hay cosas más importantes vinculadas más con lo que sería el conjunto de los niños de esa edad el sindicato afabna denuncia que más de 1.500 personas se van a quedar fuera de la lista temporal unas pruebas directas a suspender al personal de manera general entendemos que va a traer problemas va a traer problemas porque además las listas que se constituyan de sustitución van a ser muy limitadas y piden un cambio en el sistema de acceso al empleo público de navarra que se planteen unas preguntas unos temarios por parte de la administración que publique la administración el temario que publique preguntas y respuestas con claridad y que además se favorezca el sistema de acceso a través de concurso oposición la nota más alta obtenida en el examen es de 27 con 67 puntos sobre 40 y otro asunto reacciones a las medidas fiscales que entraban en el parlamento de navarra este pasado miércoles para su debate e h bildu ha sido la primera formación en anunciar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley que propone cambios en el impuesto sobre el patrimonio la formación a ver chale considera que las excepciones fiscales en el patrimonio empresarial son un error desde un punto de vista progresista bueno navarra reúne las condiciones necesarias para liderar la transición energética a nivel mundial no lo decimos nosotros lo dice manuel torres presidente de un grupo empresarial líder de energías renovables y aeronáutica navarra reúne todas las condiciones para liderar a nivel mundial la en la transición energética las energías roble en eólica en solar ya perdido el tren y para eso dice manuel torres hay que buscar sinergias entre las grandes y las pequeñas empresas y contar con el apoyo de las administraciones públicas eme torres ya está trabajando en tres proyectos que podrían ver la luz en un año estamos desarrollando un sistema de desalación de agua en el fondo marino un nuevo aerogenerador donde el objetivo es reducir los costes del kilovatio generado eólico un 40% nuevo concepto de macro baterías donde tenemos un objetivo de eliminar el cobre porque el cambio climático es cosa de todos y ahí va a empezar la colaboración al imer internacional también a nivel individual podemos aportar mucho empezando a cambiar nuestros hábitos de vida y otro asunto relacionado con las empresas porque en navarra operan las llamadas empresas buzón es como se conoce a una empresa con sede fiscal fuera de españa en europa del este pero que operan aquí con profesionales del este que cobran sueldos más bajos que en españa en organizaciones del sector del transporte como otra disna denuncian esta circunstancia con vídeos como este que están viendo es una práctica que perjudica dicen a los trabajadores de aquí al abratar los costes laborales supone y a uno de cada cuatro profesionales de las carreteras bueno y nos vamos ahora al palacio de la moncloa donde ha tenido lugar la habitual reunión del consejo de ministros en la rueda de prensa posterior de la portavoz javier bazaga ha habido referencias a la sentencia de los eres en andalucía y la futura formación de gobierno buenas tardes sí buenas tardes la ministra portavoz isabel celá ha hecho referencia a ese gobierno de coalición entre pedro sánchez y la formación de pablo iglesias de unidas podemos ha dicho que la negociación está en manos de los partidos políticos pero ante la que ha vuelto a pedir al resto de formaciones responsabilidad y altura de miras para que permitan la gobernabilidad en este país pero más llamativo ha sido quizá que isabel celá ha hecho referencia a la sentencia que ha calificado de dolorosa pero ante la que ha dicho que es que en la vida pública no hay sitio para las irregularidades es una sentencia dolorosa no nos deja indiferentes todavía toca esperar el camino que se siga en los tribunales a este fallo que como saben puede ser recurrido por las partes ante una instancia superior dicho esto es el momento también de reiterar que en la vida pública no puede haber amparo alguno para ninguna irregularidad se aprueba la ordenanza sobre el euskera en el pleno de hoy del ayuntamiento de pamplona el consistorio suspenderá la aprobada en el anterior mandato y recuperará la del año 97 como apuntaban los pronósticos sale adelante con los votos a favor de navarra suma y el partido socialista ya que ambos tachaban la nueva ordenanza no como discriminatoria quiero a bahía chevildo se han posicionado en contra de este postulado la propuesta de ordenanza que traemos para su aprobación inicial lo que pretende es devolver a pamplona el uso racional de la euskera adaptándolo a la realidad sociolingüística de nuestra ciudad pero también a la realidad legal no lo olvidemos que no dejemos que dibuje el paisaje lingüístico de esta ciudad la derecha que odia a la euskera la derecha que practica la euskera la euskera fobia pero fomentarlo no es imponerlo ni mucho menos utilizarlo como herramienta política ni en modo alguno que se utilice para discriminar a la mayoría de la población de pamplona bueno pues justo antes de ese pleno a pocos metros diferentes colectivos a favor de la euskera se han manifestado en contra de esa ordenanza aseguran que es un retroceso para la ciudad y que refleja el odio de navarra suma han dicho hacia la euskera ya que a su juicio antes el euskera era el problema y ahora lo es el bilingüismo han mostrado su apoyo y además también a los payasos de rich por roche tamari motot y han dicho que ahora más que nunca pamplona necesita de su dulzura después de 21 años desde la coalición navarra suman anunciado que eliminarán la ordenanza actual de la euskera que fue renovada y adaptada a nuevos tiempos junto con diferentes colectivos sociales más que retrotraernos a 1997 parece que nos quieren llevar al infinito y más allá antes el euskera era el mal ahora el propio bilingüismo bien en contra de la ordenanza de los euskera sí espero que que se apruebe yo estoy convencido de que a la vista del contenido de esta ordenanza que es recuperar no la ordenanza no la anterior sino del año 97 estoy convencido de que va a tener el apoyo del partido socialista bueno y seguimos en el ayuntamiento porque vuelve la polémica a causa de la decoración del zaguán del consistorio enrique maya el alcalde recuperará el escudo borbónico que asirón quitó en la pasada legislatura el ahora alcalde de pamplona ha acusado al edil de h bildu de hacer un mitin en este espacio para criticarle lo lógico es que un escudo que estuvo ahí durante mucho tiempo y que fue el que lo quitó sin sin dar ninguna explicación y por puro sectarismo ideológico lo lógico recuperarlo no es él el que el que está permanentemente obsesionado con estas cuestiones y por cierto también utilizando el zaguán del ayuntamiento para una especie de mitin bueno y continuamos en pamplona sabían que el café y ruña por ejemplo fue el primer comercio en tener luz eléctrica aquí en la ciudad pueden conocer datos como este y también de 20 comercios más con la nueva audioguía comercios de pamplona un proyecto que nos traslada a la pamplona del siglo 19 alguna vez se han sentado en su típica cafetería o comercio y se han preguntado qué pasaría o de qué se hablaría ahí hace 100 años pues escuchen la churrería de la mañota no ha cambiado ni por dentro ni por fuera la fachada del comercio sobria los portones de madera son pesados y oscuros pero su pequeño interior con su barra y sus hermosas vistas de las caderas de fuego del interior hablan por sí solas de este establecimiento a casa ortega se le conoce como la casa de las mantas y es que era su producto estrella durante la primera mitad del siglo 20 y como este ejemplo hay 19 más comercios antiguos de pamplona nace para traer la historia del pasado de 20 comercios situados en el casco antiguo y la verdad es que la mayoría de los propietarios han abierto las puertas de sus tiendas y me han contado la historia o bien de comercios que han heredado que han comprado etcétera etcétera y de ahí se ha sacado muchísima historia que quizá no queda escrita en los libros un doble cd que forma parte de la iniciativa viviendo navarra que nació para defender los derechos e intereses de las personas con discapacidad para ayudar a las personas con discapacidad visual a ver a ellos les gusta decirlo así a ver nuestra ciudad y a verla a través de las palabras historias del pasado que se trasladan al presente y siguen sorprendiendo yo lo estoy leyendo y yo no lo sabía cintas en euskera y castellano disponibles en la página web de retina navarra fíjense en esto son casi medio centenar de cepos que la guardia civil ha retirado de troncos de árbol se investiga quién los puso ahí porque está prohibido cazar con ellos debido a que no son selectivos y pueden atrapar cualquier tipo de especie animal y pendientes del estado de un surfista navarro en estado crítico tras ser reanimado en cantabria esta mañana el joven de 26 años y vecino de navarra ha sufrido una parada cardiorrespiratoria cuando practicaba surf en la playa de islares en castro reales ha sido una ambulancia del 061 quien le ha trasladado al hospital de cruces en baracaldo se le han realizado prácticas de reanimación cardiopulmonar así como descargas con un desfibrilador tras recuperar el pulso y la respiración se encuentra en estado crítico a la espera de evolución volviendo a navarra hemos conocido otra noticia trágica el hombre de 70 años cogido por un toro durante las siestas patronales de cortes como recordarán en estas imágenes ha fallecido se trata de un vecino de la localidad de mallén cuando estaba presenciando el pasado 3 de octubre el tradicional festejo taurino de la localidad un toro saltó la barrera y embistió a un grupo de espectadores entre los que se encontraba la causa del fallecimiento ha sido como consecuencia de las heridas sufridas por los fuertes golpes recibidos y arranca la gran recogida de alimentos durante hoy y mañana casi tres mil voluntarios participan en esta iniciativa solidaria con el objetivo de ayudar aquí en navarra a 23 mil personas nos acompaña en directo el presidente del banco de alimentos de navarra joaquín fernández de ceraso muy buenas tardes hola buenas tardes bueno cómo va esa gran recogida que ha comenzado esta mañana bueno pues a pesar del viento que estabas comentando en informativo realmente va bastante bien de los centros que teníamos previstos 245 centros comerciales en 64 localidades prácticamente están trabajando al 100% en cuanto al número de voluntarios estaríamos bastante bien lo único que nos quedaría en pamplona para mañana nos faltarían como 100 voluntarios para ocupar los huecos que quedan actualmente una vez recogidos esos alimentos qué es lo que hacen con ellos bueno los alimentos han empezado ya entrar al banco esta mañana y lo que se hace primeramente es clasificarlos entonces a base de personal sobre todo hay una cosa importante alumnos de colegios que van a clasificar en las cintas de transportadoras y nos van colocando en los paleobos y cuéntenos a cuántas familias van a ayudar nosotros hablábamos de 23.000 personas a cuánta gente llegan esos alimentos que es lo que piden que sobre todo echen a esas cestas para ayudarles los alimentos así que son pasta son aceite son galletas arroz ese tipo de alimentos que son necesarios y comunes en cualquier hogar y el número de familias pues suelen ser en torno a las 7.100 aproximadamente bueno pues con ese llamamiento nos quedamos muchas gracias joaquín fernández ceraso presidente del banco de alimentos de navarra por haber estado con nosotros y haciendo ese llamamiento también para que participen más voluntarios de cara a mañana exactamente así que muchas gracias a vosotros y gracias también a todos los voluntarios que están trabajando si usted va a hacer compras este fin de semana es muy probable que se encuentre con esta imagen si es la gran recogida que organiza la fundación banco de alimentos de navarra llueve hace frío y viento pero a pesar de todos los voluntarios ahí están al pie del cañón aguantando horas para que otras personas puedan comer pues aquí desde las nueve de la mañana y estaremos hasta las nueve de la noche si nosotros yo ya llevo muchos años vengo de 9 de la mañana a 2 de la tarde normalmente y se hace falta en otro lado pues también y bueno la gente responde bastante bien y dando las bolsicas pues para que la gente colabore con lo de la comida la alimentación y encima estamos a fin de mes pero aún y todo la gente llena las cajas ahora ya se están animando un poco más y ya prácticamente tenemos casi dos contenedores llenos o sea que contentos y bueno hay de todo pero bueno normalmente si se traen muchísimas cosas hay gente y muy bien 23.000 personas se beneficiarán de estos alimentos a través de 170 entidades sociales una gran recogida que se llevará a cabo en 64 localidades navarras y que intentará reponer parte de las 3.000 toneladas de alimentos anuales que necesita el banco de alimentos bueno y les hablamos ahora de otra iniciativa en esta del gobierno de navarra para mejorar el medio ambiente y promover la economía circular se trata de usar vajilla reutilizable en las fiestas comidas populares o encuentros deportivos entre enero y octubre ahí lo tienen de este año más de 50.000 personas han hecho uso de esa vajilla reutilizable evitando así el plástico de un solo uso que habría llegado a las 500.000 piezas se han utilizado en 336 eventos en navarra aseguran que si todos esos platos vasos y cubiertos se pusieran en fila abarcaría unos 80 kilómetros la distancia entre pamplona y castejón bueno y la inmunoterapia ha supuesto una revolución en el campo de la oncología y navarra ha tenido un papel destacado en el inicio de los primeros ensayos clínicos en españa especialistas de todo el mundo debaten en madrid sobre el futuro de la inmunoterapia en un simposio organizado por la clínica universidad de navarra la inmunoterapia funciona activando el sistema inmune para que sea éste quien luche contra las células tumorales en el abordaje del cáncer de pulmón del melanoma se han obtenido muy buenos resultados pero los expertos creen que el potencial de estas terapias es mayor mejorar la respuesta antitumoral y hacer que los tratamientos lleguen antes a los pacientes son los dos principales retos a los que se enfrentan hoy los investigadores otro gran objetivo es llegar a predecir qué pacientes se pueden beneficiar más de un medicamento en este punto trabaja la clínica universidad de navarra intentamos abordar una pregunta especialmente relevante sobre todo en el estudio de los mecanismos de funcionamiento de resistencia a los tratamientos y en ello colaboramos a través de estructuras de colaboración de la industria principalmente con Bristol Myers Squibb con Roche con Bioncotec con AstraZeneca a pesar de la falta de recursos españa es un país que investiga activamente en el descubrimiento de nuevas terapias en este sentido y se ha destacado durante el simposio el papel de navarra en los primeros ensayos llevados a cabo en el país la actividad investigadora en inmunoterapia en españa es buena gracias a centros como el de la clínica universidad de navarra que de un modo pionero empezó a aplicar la inmunoterapia fomentando además que se trabaja en este sentido en todo el país por eso teniendo en cuenta el tamaño de españa considero que se está haciendo bien en estos momentos la clínica universidad de navarra tiene en marcha 126 ensayos clínicos en inmunoterapia 86 dedicados al campo de la oncología y 40 al de la hematología cuentan en total con la implicación de 145 pacientes y el refectorio de la catedral de pamplona se llenaba anoche para celebrar un aniversario muy especial el de los 30 años de la asociación española contra el cáncer en navarra tres décadas en las que la propia asociación ha luchado por mejorar la calidad de vida del paciente y su entorno 30 años han pasado desde que la asociación española contra el cáncer comenzará su andadura en navarra y por esa razón había que celebrarlo por todo lo alto miles de personas han pasado por ella desde entonces y han podido hacer uso de los servicios de apoyo que ofrece desde los programas de prevención hasta los pisos de acogida para pacientes y familiares pasando por la ayuda psicológica a enfermos de cáncer y su entorno también hoy es motivo de mirar al futuro contemplando lo mucho que falta por hacer porque debemos saber que el impacto del cáncer seguirá creciendo ya sabemos que la mitad de los niños que nacen hoy padecerán cáncer en el futuro 7.680 socios sustentan la asociación española contra el cáncer en navarra que libra su batalla contra la enfermedad con un presupuesto anual de un millón 119 mil euros los cuales provienen el 91% es decir casi su totalidad de donaciones privadas presupuesto que no sólo dedican a programas de apoyo sino también a la investigación un área fundamental y vital pero que parece que muchas veces se deja de lado 30 años de motivos que llenaron el refectorio de la catedral de pamplona para celebrar este aniversario y que cumplan muchos más estar cerca es saber escuchar saber responder estar cerca es vivir aquí y aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía estar cerca es estar lejos pero estar cerca Caja Rural de Navarra todo es más fácil si estás cerca La disponibilidad de Robert Ibañez seis semanas después de lesionarse parece poco probable después de que sólo realizara parte de la sesión de hoy con el grupo Nacho Vidal ni siquiera ha salido al césped quien sí jugará ante el Atlético Chimi Ávila una vez cumplido un partido de sanción Mañana desapacible en las instalaciones de Tajonar por la lluvia y el viento que cada uno aguantaba como podía tiempo similar se espera para el domingo cuando el fútbol retorne al Sadar recibiendo al Atlético La verdad que sabemos que es un gran equipo que la gente lo vive como un derbi Gracias yo estoy acostumbrado a los derbis porque en Argentina se vive mucho Así que sabemos que va a ser un partido duro, trabado y quizás de muchos choques pero bueno saldremos a jugar a lo que nos pide el míster nuestro Osasuna espera seguir incrementando su récord de imbatibilidad como local La anterior racha histórica curiosamente fue rota por el conjunto bilbaíno Toco madera, si no tienen que ganar que sea con mucho sacrificio, me explico El argentino retornará al once tras cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas contra el Getafe Yo estaba más nervioso en casa que dentro del campo, la verdad que me tocó estar afuera con el Getafe pero ahora bueno a trabajar para estar de vuelta en los once inicial y disfrutar de lo que deses a dar Osasuna disputará el primero de los dos partidos de aquí a final de año a las dos de la tarde No tengo problema con los horarios, he pateado penalti hasta las cuatro de la madrugada en Argentina entonces no tengo problema los horarios yo Ávila reconocía encontrarse muy a gusto en Osasuna Muy contento porque la verdad que llegué a una ciudad muy linda un vestuario que me integraron rápido, yo siempre digo que es una familia el vestuario y ojalá siga por este camino y más lindo si convertimos, pero hay que seguir trabajando El Ariete es con tres goles, el segundo máximo goleador de Osasuna empatado con Torres y a solo uno del Pichichi Rubén García Es una de las referencias del atletismo navarro, les hablamos del Veste Iruña que ayer presentó su próxima temporada cuenta en sus filas con atletas como Estela Navasquez que busca clasificarse para los próximos Juegos Olímpicos o Maider Leoz, mientras que Antonio Echeverría o Cristóbal Galera forman parte del equipo masculino El cross sigue siendo la modalidad por la que más apuestan Y muchas gracias a todos vosotros por haber venido, que yo creo que es un año impresionante Estar cerca es saber escuchar, saber responder Estar cerca es vivir aquí y aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca Caja Rural de Navarra, todo es más fácil si estás cerca Tafaya, Roncesvalles y Legarda ya de por sí son tres pueblos ejemplares Se ha destacado de ellos su solidaridad, su defensa del entorno rural y su compromiso con el medio ambiente El próximo miércoles conoceremos quién de los tres recoge un galardón que ya de por sí se lo merecen Tafaya es un ejemplo de pueblo ejemplar El pasado 8 de julio sufrió una de las peores inundaciones de su historia En pocas horas los vecinos vieron anegados sus negocios, sus calles o viviendas Fue entonces cuando la catástrofe dio lugar a la solidaridad El pueblo se ha unido y bueno, yo creo que como vecinos y vecinas ahora somos mucho más fuertes Estamos más unidos y somos más fuertes porque nos unimos ante una catástrofe Medio pueblo salió a la calle a ayudar al otro medio que había sido afectado por la riada Y eso desde luego crea unos vínculos de unión que es muy importante para Tafaya Un pueblo unido que sigue luchando por recuperar la normalidad ante aquella riada Roncesvalles también es candidata por luchar contra la despoblación rural Haciendo de su localidad uno de los lugares más visitados de Navarra Yo he conocido y vi 35 personas, ahora viven 7, hay 17 embalonados Pero es un pueblo, tiene un habitamiento En la historia dice que fue un privilegio de algún rey que le otorgó a Roncesvalles Hay habitamiento en ver el concejo y por eso estoy aquí Más de 65.000 peregrinos de todo el mundo se adentran en este paraje En el que destaca su gran conjunto arquitectónico de gran valor Como es la Colegiata de Santa María Pero es mucho más, es historia y leyenda Con poco más de 100 habitantes Legarda ha puesto en marcha un conjunto de medidas necesarias para cuidar el medio ambiente Medidas en materias de residuos, energías renovables, gestión de agua y biodiversidad Dicen que somos un pueblo ejemplar por una serie de cosas que hemos ido haciendo estos años Lo nuestro es siempre, hemos tenido una inquietud Es decir que la manera en que tenemos de vivir hoy en día moderna no se puede seguir así Y no es sostenible Entonces hace unos años decidimos hacer una serie de acciones como para irlo cambiando Y bueno, pues este año parece que a todo el mundo le parece que lo que hacemos está muy bien Legarda quiere ser el ejemplo para otras localidades navarras Porque el entorno rural también debe trabajar para vivir en un mundo mucho más saludable Y nos vamos con una despedida La de Berrizarra Que el trío ha surgido hace 25 años en Lecumberri Se despide y lo hace a lo grande con un doble concierto hoy y mañana En el Navarra Arena con entradas agotadas Que tengan un buen fin de semana Ya saben más información en natv.es Y a las 8 y media con Ricardo Beite Adiós 20 años juntos Y lo que nos queda Y lo que hemos cambiado Y lo que cambiaremos Planes de pensión, ciclo de vida Laboral Cucha